Por otra parte, ayer se firmó una declaración llamada de la Georgia de Mar. Viene en plena pre-campaña electoral y en un clima político tenso y enrarecido. Empujada con entusiasmo por algunos y con más o menos desgana por otros. Nosotros no la hemos suscrito. Esa declaración no se corresponde en su contenido con la línea planteada en la llamada Declaración de Barcelona, que suscribimos en el año 1998 junto con Convergencia de Unión y el BNGA. Y que consistía en una acción conjunta, propositiva, para hacer las reformas necesarias en el ámbito territorial. Porque en política es necesario hacer propuestas yendo más allá de la denuncia, buscando soluciones de futuro. Y más en estos tiempos en los que priman las emociones. Hay que avanzar más allá de declaraciones y de fotos. En política también hay que saber leer la oportunidad de los momentos. Y no ignoramos la gravedad del tiempo que vivimos y nuestra solidaridad con la causa del pueblo catalán, así como con los presos políticos, ha quedado demostrada en muchísimas ocasiones. Conocen nuestra cercanía y nuestro apoyo. Hoy mismo, por ejemplo, estaremos en la manifestación de Barcelona. Pero nosotros sabemos quiénes somos. No necesitamos estar repitiéndolo todos los días. Y las necesidades electorales de algunos en Euskadi para recolocarse en el tablero político no van a hacer que nos desviemos de la senda política que nos es propia.